¡Bueno! ¡Mierda! Estoy grabando con los auriculares Creo que se va a escuchar con el culo Así que vamos a parar ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos empezando a grabar un vlog En Shinjuku Yohen Con teléfono nuevo, cámara nueva Grabando a 60 fps mientras me veo la cara En la cara Y os dejo con unas maravillosas vistas por aquí De lo que nos espera Un bonito picnic con una especie de mercadillo Creo que hay Me parece ser muy raro porque acabo de mirar así Mirar aquí del lado Y hay cierto retraso en la cámara No lo entiendo por qué Pero bueno, es lo que hay Esperemos a ver qué tal sale este vídeo A ver qué tal se escucha sin micrófonos externos Ni nada, puro teléfono Puro y duro Y este vlog probablemente lo acabe editando con el teléfono También para probar Y así a ver si se pueden hacer más japonadas express Con esto Con esto Está lleno de palitos Palitos Pensé que era caca pero no Y a ver si así se pueden hacer más japonadas express Con Con esto Bueno, nuevos medios Toca probar cosas Y a ver A ver qué nos depara Bueno Pues Pasamos del parque de Shinjuku Gyoen Mae De Shinjuku Gyoen De Shinjuku Gyoen A La zona No, no, no te saco Tranquilo, estoy para atrás A la zona gay de Shinjuku Si la otra vez os enseñé Kabuki Cho Pues esta vez vamos a ver un montón de bares Con un montón de hombres fornidos En la zona Más gay de De todo Tokio Y la verdad es que es la primera vez que estoy aquí O sea, me han traído aquí En plan Como turismo Turismo sexual Y La verdad me sorprende O sea, es bastante más discreto que Kabuki Cho La verdad O sea, lo que se ve y demás Lo que estáis viendo Son bares que no tienen nada así en especial Pero Si que se ven más fotografías de hombres Por ejemplo, mirad Aquí Hay un bar de 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 Taiwán Y vemos ahí A ver, el dedo Se va El dedo loco Dedo loco Ah, sí Joder, no sé enfocar con la cámara Ahí Por aquí hay más bares gays por allí No Ah, está todo más discretito cerrado ¿Esto también? Sí Sí Se anima la fiesta No, bueno, por lo que veo Es que es una zona mucho más discreta que Kabuki Cho, por ejemplo Acaba de pasar un coche Oh, puedo cambiar la cámara mientras estoy grabando No sé De selfie puedo cambiar para la otra Qué bueno Cuidado, eh Y la verdad es que esta zona En el café siempre hay gente fuera Siempre hay gente esperando Afuera Y en ese café ¿Es? Es un café normal Pero tiene una máquina Donde tú estás en el café Ah Están los sacos ahí Ah, que es en plan Oshare y ya está No es No tiene nada que ver con el barrio gay Es muy popular No, no tiene nada Ese es vietnamita Que está bastante bien para cenar ahí ¿Vietnamita o Taiwán? ¿Puedo ponerle Taiwán? Pues sí, será otro que está más arriba El de abajo Ah Veranaza ese es vietnamita Igual hay otro más abajo Y... Y aquí han hecho ese edificio nuevo Es un edificio entero de mangakiseo Sí Pone ahí netto room Sí Entonces Con duchas y todo Sí, bueno, para vivir ahí Sí Y este Bueno, ves que Todos los edificios tienen ahí Colorines, ¿no? Sí Piso, hay bares Hay bares Me voy a cambiar de acera Me voy a cambiar de acera Nunca mejor dicho Y ahí podemos ver un poco del panorama Lo que pasa es que claro Está todo cerrado Por el... Por el corona No sé si No sé si No sé si No sé si Es que es domingo para la tarde Mmm... Tokio International Japanese School Sí, sí No? Pues bueno, una zona interesante, nueva, que nunca había pisado. Manda huevos, que iba en Shinjuku y no conozca nada de esto. Sí, mira, Liberty Café. Yuri Café. Ah, mira, Yuri Café, qué bonito. Yuri Café. No, no es bonito. Sí, bonito. No. Dielo, Yuri. Dielo, Yuri. Y yo. No, 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 no. Vox con V. ¿Dónde? Pues es una de Cascaida. Bueno, habrá que buscar a Vox. Luego en pleno barrio gay, pues nos enfrentamos a... Sí, el VIH no es SIDA. Pues bueno Puedes hacer vida normal Perfecto Pero Me parece curioso que lo pongan en este barrio Especialmente Camacho Hay un bar que se llama Camacho Bueno Ah Siguiendo por los viajes de Shinjuku Uy, así gran angular Madre mía, bonitísimo Resulta que el Ay, doso, doso Resulta que esto es un teatro De lakugo De comedia japonesa Ya hemos pasado de la zona gay A la zona No gay Y aquí Pues está todo, joder, que bien se ve todo Con el puto gran angular Madre mía, debería de grabar más así Y esto pues ya es todo Zona de restaurantes Que sí, yakitoris Que sí, de kushikatsu Que sí, yo qué sé Yakiniku Un montón de cosas Y luego por Asumisen Y luego ya por allí Que es por donde hemos venido Es la zona De Shinjuku La zona gay que era Ichome, Nichome Nichome Esto es Sanchome Vale, sí Entonces eso Nichome es la zona gay Y Sanchome es la zona esta En la que estamos Parece muy interesante La verdad Y parece que nunca había venido por aquí Bueno Y de Shinjuku pues Llegamos a otro parque Al parque de Takada Noaba Que se llama Toyama Creo que era este Toyama Koen No me acuerdo Y acabo de ver la entrada Me cago en la base Bueno da igual Aquí en el Cerca del Shinjuku Sports Center Que bueno Otro día más Otro fin de semana más Ha pasado una semana Desde el último vídeo Como veis otro outfit Y la culpa de todo esto Es que se me olvidó grabar El final del vídeo Del otro En el cual pues Os iba a explicar De que el Hanami Está a punto de empezar Que durante estos dos años No ha hecho nada Durante el Hanami Y que pretendía pues Traeros un vídeo Este año Si finalmente Se permitía La celebración De los Hanamis Aunque en algunos sitios Han puesto vallas Y demás Hay otros parques En los que no Entonces este año Si no llueve Y todas las condiciones Se dan Uy que bonito Vamos a ver un Sakura Dentro de un rato Y todas las condiciones Positivas se dan Para poder Hacer un Hanami Ir a A él Pues lo haré Lo grabaré Y quedará La memoria Como el Hanami Post-Covid Y a ver Que tal se da Y ahora pues Nos vamos ya A ir al gimnasio Voy con mi outfit De gimnasio Nunca mejor dicho Y nada Aquí os dejo Con un maravilloso Creo que Sakura Aunque están blancas Blancas Pero todo el mundo Se hace fotos Y todo el mundo Le hace fotos Así que Aquí veis el Sakura En Rabación Cenital Creo que se llama Desde abajo Y nada Ahora ya Nos vemos Ya me llegué Al gym Así que Nos vemos en el siguiente Bye Subtitulado 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 Gracias por ver el video.